Bueno, vamos a pasar a otro tema, entonces, si usted me lo permite, porque el incremento en el precio de algunas verduras ha venido a golpear el bolsillo, no sólo de las amas de casa, de todos los guatemaltecos, porque las amas de casa al final del día son las que ejecutan las compras en los mercados, pero todos los guatemaltecos sufrimos porque ganamos el dinero para alimentar a nuestra familia. Alejandra, es injusto que la canasta básica sufra un incremento sólo por unos caprichos de algunas personas en esta época de lluvia, de querer aumentarle así a propósito a dedo el precio a las cosas, el tomate, por ejemplo, por las nubes, limón en las nubes. Esto impacta directamente en la economía guatemalteca, de hecho, yo voy al mercado una vez a la semana, me encanta ir al mercado y me sorprendí de los precios, me sorprendí cuando pregunto por la libra de tomate a 7, a 7, imagínate. Y lo menos 6.50, aunque sabes aquí, claro, aunque sabes aquí hay un tema bien importante, Andri, a la población guatemalteca, estamos acostumbrados a ir al mercado a comprar verduras, frutas, etcétera, y siempre se pide una rebajita más, pero qué pasa si dejamos de hacer esto cuando vamos a un supermercado y nos imponen los precios, en ningún momento solicitamos un descuento. Y estas son personas trabajadoras, personas que se dedican a vender, entonces, este tema quizá solo quería hacer la observación que los guatemaltecos acostumbran y acostumbramos en algunos casos a regatear y a pedir esta baja, cuando son personas que tienen pues un trabajo, Andri, que se esfuerzan, madrugan, van hacia ciertos puntos para poder llevar la verdura, la fruta y lo demás al mercado y los precios están por los cielos, están súper elevados. Si antes llevabas 100 para gastar un mercado, seguro necesitas la mitad o un poco más para poder llevar lo que tú necesitas durante la semana. Y aquí hay una frase que está tuiteable, como decimos, los sueldos en el suelo y los precios de las cosas en el cielo. ¿Sabes cuál es el sueldo mínimo en Guatemala? 2.800 quetzales, sueldo mínimo ya incluida la bonificación de 250 de ley. Sí, ahora imagínate, la canasta básica, 4.600 quetzales, la básica vital, la básica vital, imagínate. Canasta básica, Andri, más educación de los niños. Se necesitan dos salarios mínimos para solventar una canasta básica. ¿Te imaginas? Andra, esa es la canasta básica vital. Es inconcebible, Andri, sin duda, pues las familias guatemaltecas no solo tienen que comer, tienen que recibir educación y si la educación queda del Estado, igual sabemos tiene debilidades. La salud, ¿qué pasa si un niño, si un hijo se enferma y no pueden tomar el dinero de la comida para salvar y para sanar a un niño en este caso? La persona que sea, Andri, también hay personas de la tercera edad que ya no deben ningún salario y sus hijos se hacen responsables de ellos y necesitan este salario. Y ahora sabemos, mira, la comida se ha ido hasta arriba, Andri, es increíble lo que has oído. Tú vas al mercado, preguntas y lo que antes te costaba, 3, 4 quetzales, ahora te piden 6, 7 quetzales, 8 en algunos casos. En realidad es un tema que preocupa y que llama la atención y debería también llamar la atención de las autoridades a hacer algo al respecto. Alejandra, lo que estás comentando tiene toda la razón, toda la lógica. La canasta, vamos a recapitular y a mencionar cifras, la canasta básica está llegando al límite de los 2,400, perdón, 4,400 quetzales. Y la canasta básica vital que incluye salud, educación, etcétera, sobrepasa los 5,000. Estamos hablando de 5,200 quetzales aproximadamente. ¿Te imaginas, Alejandra, si solo una persona trabaja en casa, solo el papá, por ejemplo? ¿Y qué vamos a hacer con lo demás? ¿Cómo se alimenta la familia? Te cuento que en Guatemala, yo creo que la mayoría de guatemaltecos ya sabemos esto, la brecha entre la clase media y la clase pobre se extendió. Ahora hay clase alta, clase media un mínimo y luego clase pobre un máximo y extrema pobreza. Guatemala está difícil. Complicado, Aní. En Guatemala está difícil vivir. Lo bueno es que aquí en TN Todo Noticias informamos las 24 horas para que usted, estimado televidente, permanezca bien informado de cualquier tema, ya sea del ámbito nacional, internacional, deportivo o lo que le gusta mucho a Alejandra, farándula.